De todas formas, tú eres un poquito llorón, porque el respeto que se tiene hoy por las minorías étnicas... ...fíjate en mi comportamiento contigo durante los coitos, por ejemplo. Uy, pero qué ocurrencia, Carmelo. ¿Cómo has hecho eso? ¿El qué? Pues lo de estar hacia atrás y aquí delante al mismo tiempo. Ah, pues no sé. Me habré desdoblado. Será una de esas cosas que hacemos los borrachos y no nos cuenta. Pero eso tiene mucho mérito. ¿Te gusta? Sí. ¿Quieres que lo haga todos los días? Yo le doy unas prestaciones sexuales a tu mujer muy buenas. ¡Maestros no! ¡Maestros no! ¡Son de Eton, padre! ¡Son de Eton! ¡Maestros no! ¡Son de Eton, padre! ¿Y qué? ¡Americanos! ¡Son de Etoni! ¡Y qué? ¡Son de Etoni! ¡Son de Etoni! Gracias por ver el video.